Un gusto de siempre, les hablo, les saludo a su amigo David Pineda, el vocero oficial canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que ya se suscribieron, estamos llegando a 200 mil suscriptores. Los que no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita para esperar novedades. Así como la de ahora, nos encontramos en El Bros con el grupazo... Miramar para siempre. Se está el grupazo Miramar. ¿Cuántos años ya usted está perteneciendo al grupo Miramar? Alrededor de 30 años. 30 años, tiene siendo uno de los pioneros, ¿verdad? Casi, casi, casi. Casi, casi. Bueno, entonces vamos a esta pregunta, espero no se incomode, si no quiere, no lo pasamos. Pero, ¿por qué muchos Miramar ahora? Bueno, pues no sé, yo pienso que no importa, no importa la pregunta, pero yo pienso que... Bueno, esta otra pregunta casi no se les hace a los artistas. Si usted cree que la subimos, la subimos y si no, lo quitamos. Pero, ¿qué opina sobre nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ¿qué opina sobre él? Bueno, yo pienso que mi opinión personal es de que él ha hecho cosas buenas y como todo, como todo, él no es una... Tiene una varita mágica para cambiar todo de la noche a la mañana. Sí. Pero sí, sí apoya lo que el señor ha hecho hasta ahora. Y bueno, pues ojalá y que siga mejorando y que siga, que siga adelante. Dígame, ¿qué opina de nuestro señor presidente? Este casi no se le pregunta a los artistas, no sé por qué, pero yo quiero preguntarle a usted. Yo voto por Morena, por López Obrador, por supuesto. Esta pregunta casi nadie se los hace, casi no le preguntan a los artistas. ¿Usted de dónde es? De Oaxaca. De Oaxaca. ¿Qué opina de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador? Ah, pues felicidades para él, porque está apoyando mucho a toda la gente de allá, especialmente a la persona mayor y de edad que le está dando sus beneficios. Exacto. De gusto de siempre, les hablo, les salvo a su amigo David Pineda, el vocero oficial canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que ya se suscribieron, estamos llegando a 200 mil suscriptores. Los que no se han suscrito, les invito a que se suscriban y activen la campanita para esperar novedades. Así como la de ahora nos encontramos en El Bros con el grupazo... ¡Miramar para siempre! Ahí está el grupazo Miramar. Bienvenidos. ¿Qué se siente este recibimiento del público después de una larga trayectoria? Ya que el grupo Miramar lo conozco desde que nací prácticamente y sigue en el gusto del público. ¿Qué se siente? Se siente muy bonito sabiendo que no se olvidan de nuestras canciones, sabiendo que todavía las recuerdan. Eso es algo que no se puede describir fácilmente. Exacto. ¿Pero ya vienen de Oaxaca o ya son de diferentes lugares? Ahorita está por... nuestra base está en California. En California está. Bueno, no sé si usted pueda contestar esta pregunta, pero le vamos a hacer porque mucha gente se ha preguntado por qué muchos, muchos Miramar. Es como todos los grupos. Hay muchos grupos ahorita, prácticamente muchos se aprovechan del nombre. Sí. Desafortunadamente no todos tocan la música como es. Exacto. Entonces la gente debe de tener en cuenta eso. Hay un grupo que toca mejor que el otro, pero siempre hay uno que es el principal y la base. ¿Es usted uno de los legendarios de los principiantes? No. No. Ya somos ya de otra generación, pero sí, todavía no te acuerdo. Todavía viene de esa misma rama, ¿verdad? De esa época, sí, señor. No, qué bien. Bueno, vamos a preguntarle al otro que viene por allá. Gracias. Claro que sí. Aquí seguimos entonces, amigas y amigos, pero le están tomando la foto. Y bueno, vamos a ver. Por acá. Acá tenemos a otro de los integrantes del Grupo Miramar. ¿Qué se sienten que a pesar de tantos años todavía siguen el gusto del público, la música del Grupo Miramar? No, de primera, gracias, gracias a ustedes por su apoyo también. Si no fuera por ustedes, nosotros no fuéramos nada también. Y gracias al público, porque sin el público no fuéramos nada. Seguimos todavía adelante. Después de 45 años, sigue la música del Miramar para todos ustedes. Exactamente. Esta pregunta casi nadie se los hace. Casi no le preguntan a los artistas. ¿Ustedes dónde es? De Oaxaca. De Oaxaca. ¿Qué opina de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador? Ah, pues felicidades para él, porque está apoyando mucho a toda la gente de allá. Especialmente a la persona mayor de edad que le está dando sus beneficios. Exacto. Nadie lo había hecho. Hoy lo está haciendo. Felicidades, señor presidente. Si lo tuviera de frente, ¿qué le diría el señor presidente? De verdad, los conocemos, eh. Los conocemos. Estuvimos con ellos allá en Texcoco. Estuvimos ahí, estuvo él en una presencia que estuvimos. Sí. Y sí, este, le diría lo máximo. Lo máximo. Perfecto. ¿Cómo se llama usted? Antonio García, baterista del Grupo Miramar. Por ahí le llaman para la foto. En lo que lo llaman la foto allá. Aquí tenemos a otro de los integrantes. Creo que ya, ¿verdad? Sí, nada más. Claro, a ver. ¿A quién tenemos? Ahí está de una radio que nos tiene entrevistada. Están tomando la foto, yo entiendo. Pero ¿a quién tenemos acá? No hay problema. Mi nombre es Heriberto Landero. Soy el organista del Grupo Miramar. ¿Desde cuándo está perteneciendo al Grupo Miramar? Yo pertenezco a esta música desde el 2014. ¿Desde el 2014? ¿Qué se siente que a pesar de tantos años, este recibimiento del público? Pues se siente bonito y son muchas sorpresas que hemos estado en muchos bailes de muchos grupos famosos. Exacto. Y cuando termina el Grupo Miramar, mucha gente se va. Quiere decir que iban por nosotros. Eso se siente bonito. Eso que es padre. Aquí tenemos al vocalista, ¿verdad? El bajista. Ah, el bajista, perdón. El bajista, el bajista. Dígame, ¿qué se siente pertenecer en el Grupo Miramar? Muy bien, me siento contento. Gracias por la oportunidad que me dieron para participar en el grupo. Estoy contento. ¿Usted de dónde es? De Puebla. De Puebla. Claro que sí. No, pues me da muchísimo gusto que a pesar de tantos años, todavía sigue el gusto del público. ¿Qué se siente de eso? Muy bonito. Se siente, tú sabes los recuerdos de antes, la música fue la que se enamoró la gente. Muchos se identifican con ella porque se enamoraron, dieron esposas y ahora sus hijos están escuchando la música del Grupo Miramar. Exacto. Contento, contento. Claro que sí. Dígame, ¿qué opina de nuestro señor presidente? Este casi no se le pregunta a los artistas, no sé por qué, pero yo quiero preguntarle a usted. Yo voto por Morena, por López Obrador, por supuesto. Claro. No hay otro, no hay otro. Sí, la verdad que sí, ya que volvió a ver al sur, ¿verdad? El único presidente de más de 100 años. Si no tuviera, si hubiera reelección, usted votaría por el presidente nuevamente. Por el presidente nuevamente ya. Y si no tuviera de frente, ¿qué le diría? Muchas gracias por acomodar el pueblo de México y por ayudar a la gente que necesita, que de verdad, al pueblo. Claro que sí. Pues muchas gracias, yo sé que el público quiere tomarse la foto con todos y pues adelante. Muchas gracias y bienvenido siempre a Nueva York. Gracias a usted. Dígame, ¿qué se siente? ¿Qué se siente este recibimiento? Después de tantos, tantos años sigue el gusto, sigue la música en el gusto del público. Gracias a Dios se siente muy bonito el apoyo de la gente, del público y eso para nosotros nos llena más de fuerza, de alegría para seguir, para continuar en esto que es la música, que es lo que hacemos nosotros. El recibimiento aquí en el Bronx nos llena de alegría y gracias a todo el público que se dio cita esta tarde. Nosotros felices, contentos, nos vamos con un buen sabor de boca por la forma en que cantan las canciones. Y bueno, ¿a qué más le podemos pedir? Claro que sí. Bueno, sabemos que estamos festejando todavía el 5 de mayo, ¿verdad? Y también el Día de las Madres. Pero dígame, ¿qué se siente como mexicano celebrar el 5 de mayo? Ah, se siente muy bonito. Desafortunadamente, pues, quisiéramos estar allá, en aquel lado, ¿verdad? Pero bueno, nos toca trabajar. Igual se celebra muy bonito acá también. Entonces, nosotros contentos. Seguimos trabajando. Se siente muy bonito el apoyo de la gente, de nuestros paisanos aquí en este lado. Es muy bonito el apoyo. Y bueno, pues, seguimos adelante. Están trayéndoles la música, trayéndoles la alegría, un poquito de alegría a todos y cada uno de ustedes. Sabemos que en México, Día de las Madres es el 10 de mayo. Aquí se está festejando el segundo domingo de mayo, ¿verdad? ¿Qué le quiere decir a todas las madres del mundo? Para todas las madrecitas del mundo, que es el ser más querido, el ser más preciado que el ser humano pudo haber tenido. Para todas ellas, reciban el saludo siempre de sus amigos Miramar para siempre. Y ojalá, ojalá que estén felices, que se le hayan pasado bien y que sigan disfrutando el día. Todavía no termina. Así es de que, feliz, feliz día de las madres aquí en este lado. ¿Cuántos años ya usted está perteneciendo al Grupo Miramar? Va alrededor de 30 años. 30 años. Viene siendo uno de los pioneros, ¿verdad? Casi, casi, casi. Casi, casi. Bueno, entonces vamos a esta pregunta, espero no se incomode, si no quieren nos lo pasamos. Pero, ¿por qué muchos Miramar ahora? Bueno, pues no sé, yo pienso que, no importa la pregunta, pero yo pienso que el gusto de la música, muchos compañeros, muchos colegas, se atreven a tocar bajo el nombre del Grupo Miramar. Y si lo hacen bien, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero que la música continúa, que se haga, que siga la trayectoria. Que se tenga que tocar como se tiene que tocar, ¿verdad? Claro, claro. Ya que es la verdad. Eso, cuanto antes. Si lo hacen bien, pues qué bueno, qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Y adelante, sí. ¿Qué le dice al señor Pepe Varete? ¡Pepe! Sí, sí. Sí, sí, como no, Pepe, un saludo, un saludo al viejón allá y que se lo esté pasando bien. Sabemos que él sigue activo con un poquito ya de más años, pero sí, igual el respeto es para él. El saludo también se lo enviamos de parte de todos mis compañeros. Y bueno, pues de repente platicamos con él, él tiene comunicación con Pepe. Y bueno, pues él nos manda a saludar a cada rato. ¿Compartió este escenario con Pepe Varete? Sí, sí, varias veces. O sea que viene siendo, no, 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 que dijo yo voy a ser Miramar y pongo el nombre ya, sino que usted, usted sí estuvo con Pepe Varete. Varios de los elementos que estamos aquí, pertenecimos a la agrupación original, con el señor Enrique también, con Pepe, con Antonio, el otro Antonio. Y bueno, sí, tuvimos el placer y el gusto. Qué padre. Bueno, esta pregunta no es que quiera amarrar navajas, para nada, nada. Yo al contrario, yo hago esta entrevista para que la gente siga sabiendo más de la música del grupo Miramar, al que yo lo respeto. Yo desde que tenía ocho años ya cantaba una lágrima y un recuerdo, pobres niños, pobreza fatal, todas esas ya las cantaba. Pero qué opinas sobre Enrique Cariño, que se aferra a que él es el mero, el que fundó. Yo no lo creo, pero diga usted su opinión. Bueno, nosotros sabemos muy bien de que Enrique no, no fue el fundador del grupo. Este, al contrario, él salió por la puerta de atrás. Ah, sí. Entonces, pero esa sería una plática más extensa que tendríamos que tener. Pero no, no. Y qué bueno, pues, si él dice que es, bueno, adelante, ¿no? Exacto. ¿Qué se le va a hacer? Yo los felicito, la verdad son muy humildes, son unos musicazos, ¿verdad? Que no esperaba menos de este, de estas buenas rolas que se aventaron. Todo, todo, grabé todo, grabé todo. Y por ahí vamos a estar, este, subiéndolo al canal de YouTube, al canal de, al Facebook también. Bueno, esta otra pregunta casi no se les hace a los artistas. Si, si, si usted cree que la subimos, la subimos y si no, lo quitamos. Pero, ¿qué opina sobre nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ¿qué opino sobre él? Bueno, yo pienso que mi opinión personal es de que él ha hecho cosas buenas. Y como todo, como todo, él no es una, tiene una varita mágica para cambiar todo, de la noche a la mañana. Sí. Pero sí, este, se apoya lo que el señor ha hecho hasta ahora. Y bueno, pues, ojalá y que siga mejorando y que siga, que siga adelante. Los que todavía no creen en el cambio, ¿qué les dice a ellos? Pues que crean, que ayuden, que apoyen, porque si no, si no se unen, si no nos unimos, esto va a seguir igual. Igual que antes y, pues, tenemos que hacer este, el esfuerzo. De apoyar al presidente, de mostrarle nuestro cariño y decirle que siga adelante, porque sería la única forma que yo veo. Exacto. A la doctora Claudia, que es la que seguramente va a ser la presidenta, ¿qué mensaje para ella? Bueno, pues, suerte igual, suerte igual, ojalá y que siga una buena trayectoria de la que ya trae el señor presidente de hoy en día. Y bueno, pues, suerte, suerte y le deseamos lo mejor. ¿Usted de dónde es este? ¿Qué parte de México? De Oaxaca. De Oaxaca. ¿Qué le quiere decir a, a lo mejor no lo conoce o a lo mejor sí, Gabriel Cuadri, que dijo que si no existiera Chiapas, Guerrero y Oaxaca, México sería mejor? ¿Qué decirle a él? Una tontería, una total tontería, porque cada uno de los estados mexicanos representa algo, algo bonito. Exacto. Entonces, todo eso, para mí es una total tontería el hablar de esa forma, porque, pues, no, es una cultura como la de Chiapas. Chiapas tiene una cultura muy bonita. Oaxaca, pues, no se diga, ¿no? Sí. Y todos los estados de allá del sur, pues, tienen cada uno de ellos su propia razón de ser ahí. Claro, claro que sí. ¿El grupo Miramar tiene un sobrenombre para que lo puedan identificar la gente? Ah, no, no. ¿No solamente el grupo Miramar? Miramar para siempre. Ah, Miramar para siempre. ¿Con qué se despide usted? ¿Qué les quiere decir más que nada a los organizadores de este evento? A ellos les quiero yo decir que gracias, gracias por tomarnos en cuenta, gracias por habernos invitado. Nosotros, este, muy felices, contentos, un buen público. Y bueno, pues, ojalá y que no sea la última vez, que siempre nos tomen en cuenta que quitaremos para todos ustedes. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho al camarógrafo que no lo conocía e hizo la amabilidad de grabarnos. ¿Qué decirle a él? No, pues, gracias, gracias. Muy buen trabajo. Ojalá y que ahora sí le den trabajo acá para que siga trabajando y manejando las cámaras. Eso. Claro que sí, amigas y amigos. Hoy aquí estuvimos con el grupo Miramar. Sigan, miren las canciones que vienen después de la entrevista. Quédense hasta el final. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios me los bendiga. Suerte en todo. Muchísimas gracias. Que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Gracias.